Muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Agradecerle en primer lugar a todos los que se inscribieron. Tenemos cerca de 300 representantes de cantidad de países, no solo de América Latina, sino también de Estados Unidos y de España, en este primer webinar de legado de las Américas, que quiere, nunca mejor dicho, como bien es la palabra, dejar legado, dejar huella y tener entre los exponentes que vamos a tener próximamente personas de alto renombre, también amigos de la causa, de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. El legado está constituido por más de cinco organizaciones, a mí me toca representar a una de ellas, a la red Ciberamérica Líder, de la que soy coordinador general, también de Conferencia para Liderazgo, de Uruguay, Fundación Paz Global y, obviamente, a todos los que han hecho de este inicio, los fundadores de esta organización, al doctor Jorge Ursonzón, de Uruguay, y a Juan Carlos, desde Paraguay. Agradecer, como no, a nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial, un gran amigo de la causa, hace seis años que iniciamos proyectos de este tipo, con el doctor Lacalle Herrera, expresidente de la República Oriental del Uruguay. Para mí es un honor tenerlo aquí, es jurista, fue senador de la República también en varias ocasiones, y expresidente del Uruguay del año 90 al 95. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias a ustedes por la hospitalidad. Hace 35 años que fui presidente, así que ya soy extremadamente veterano, pero quizás pueda aportar un poco de experiencia, de una vida política muy larga, muy tormentosa a veces, y muy exitosa a otras veces. Así que estoy encantado de estar con todos ustedes en toda la parte del mundo que nos están escuchando. Gracias, presidente Lacalle. Para mí es un honor, otra vez, presentarle muchos años después y poder, pues obviamente, darle las gracias por estar acompañándonos desinteresadamente, como siempre lo ha hecho, fomentando desde sus conocimientos los valores de la libertad, de la democracia y los derechos humanos. Estamos viviendo una situación que no nos había tocado a ninguna de las generaciones que estamos vivas actualmente, una pandemia de estas características, y estamos en un momento, en esta segunda ola que están llegando a los diferentes países del mundo, y en especial en Iberoamérica, que ya tenemos una experiencia relativa a lo que pudo pasar en unos inicios, como fue en el mes de marzo, y que los gobiernos procuraron hacer lo mejor posible desde esa inexperiencia que podíamos tener, presidente. Yo le quería preguntar, y que se sienta libre en esta exposición, de dar todos los apuntes y querer llevar la conversación como usted quiera, pero cómo ve que los gobiernos en esta crisis también, de abuso en muchos casos de poder por diferentes países que hemos podido ver en restricción de libertades individuales, y cómo ve esa responsabilidad social combinada con la responsabilidad política de los gobiernos. Sí, antes que nada, me parece que tenemos que identificar como excepcional esta crisis, porque no podemos endilgarle a nadie la responsabilidad, esto es un acto de la naturaleza, no puede nadie decir que esto es de origen marxista, liberal, socialista, del norte o del sur, este es un enemigo común, y por eso la reacción ha sido universal. Lo de pandemia está muy bien puesto, porque abarca todo el globo terráqueo, todas las organizaciones políticas y su diversidad, y esto le da una característica especial. Porque a veces cuando uno puede decir, este mal, esta fuerza negativa, la podemos ubicar en el campo de la derecha o de la izquierda, o del comunismo, o del socialismo, o del liberalismo, eso facilita mucho, ¿no es cierto? Allí están los malos, que vienen de tal filosofía o de tal parte del mundo, y aquí estoy yo que estoy en el lado bueno. Aquí estamos todos los seres humanos, los 7 mil millones que somos en este momento, de un lado, y de otro lado, este verdadero azote de esta peste que abarca, repito, a todo el mundo. Por supuesto que cuando se produce un ataque, se produce o aparece un enemigo de estas peculiares características, en cada país se reacciona de acuerdo a la filosofía política, al tipo de régimen político que se vive, y ahí comienzan la diversidad de opciones. Seguramente que en el caso de los gobiernos autoritarios, esto sirve para excusa, o como excusa, para acentuar ese carácter, y entonces restringir más la libertad. También hay zonas grises, países democráticos, pero cuando aparece una agresión de este tipo, hasta muchos gobiernos democráticos dicen, bueno, esto es una emergencia, y entonces acentúo todas las potestades que tengo, o asumo otras que no tengo, porque es una amenaza, operando sobre el miedo, sobre el temor. El temor colectivo es algo tremendo. Yo estoy seguro que una enorme mayoría de personas en el mundo se ha sentido agredida, y en los momentos de agresión, uno dice, bueno, ¿a quién recurro? ¿A dónde miro? Miro a la autoridad, y la autoridad a veces aprovecha para salirse un poco de la norma. Y luego las sociedades plenamente abiertas, que asumen esto como un desafío, y lo encaran cumpliendo con las normas institucionales de ese país. O sea que tenemos tres opciones gubernativas. La de los gobiernos autoritarios, que acentúan el carácter de autoritario. Las de la zona gris, que son democráticos, pero ya que estamos, aprovechamos para apretar un poco más, para hacer más evidente el ejercicio del poder. Y las sociedades libres y plenamente democráticas, que usan de su institucionalidad. Hay esas tres categorías netamente definidas, y podríamos todos poner casos concretos, y ponerle nombre a cada una de ellas. Gracias, presidente. ¿Y qué opinan de ese término que ya nos hemos acostumbrado todos también, a esa nueva normalidad? Creo que son también palabras contradictorias, porque lo nuevo y lo normal no va junto. Esa nueva normalidad es un poco extraño, y como bien mencioné anteriormente, vamos a trasladarlo a los países a los que creemos, y los que son, nos lo creemos democráticos. La Unión Europea, la mayor parte de nuestros países de nuestra América, y que nos estamos acostumbrando a tener esas restricciones de toques de queda, de poder tener reuniones de menos personas en nuestra vivienda particular. ¿Qué opinan, por ejemplo, entre la forma en la que está llevando la pandemia gobiernos como el de Estados Unidos, o como pueda ser la Unión Europea, con esa restricción que va más allá de las libertades individuales? Sí, yo creo que tenemos que recurrir a analizar las herramientas que cada gobierno tiene institucionales, constitucionales, legales. La caja de herramientas de los países también es diversa. Por ejemplo, un país como el Uruguay tiene una sola actitud de emergencia, se llama las medidas de pronta seguridad, que puede ser parecido a un estado de sitio, pero no es tan riguroso. Hay otros países que efectivamente tienen el estado de sitio, es decir, un juicio sobre lo correcto o incorrecto de las medidas nos tiene que llevar a ver qué herramientas tiene la caja de herramientas de ese país. Si se están utilizando las que son previsibles y previstas por el constituyente o aquellas que surgen un poco de ese exceso de poder. La nueva normalidad es un término que ha hecho fortuna, que ha tenido mucho éxito. La normalidad que es, a mi juicio, analizando una sociedad, la normalidad es que se cumplan con todas las prescripciones legales. Es decir, si yo tengo que ser sancionado por no usar el tapabocas o tengo que ser sancionado porque organicé una fiesta de 200 personas, tengo que ser penado, sancionado, eventualmente detenido, eventualmente tener que pagar una sanción económica, si se han cumplido todas las prescripciones, inocencia como principio, poder judicial libre, independiente, e imparcial, que luego de un proceso diga, sí señor, usted violó la disposición que impide juntarse más de seis personas. O usted no ha usado su máscara, su tapabocas, como se le dice en esta parte del mundo, siempre que haya una norma que establezca de antemano y en forma general una sanción. A veces nos encontramos con el tema del tapabocas en nuestro país. Primero, es muy difícil controlarlo. Acá se ha tratado en nuestro país de convencer, de explicar, de exhortar, porque no hay ninguna norma jurídica que diga, el que no use tapabocas será penado con una multa o 15 días de prisión. No existe. Y como el derecho penal democrático tiene que cumplir con la norma de nula pena sin previa ley, es decir, el principio de legalidad del derecho penal, bueno, cuando no existe la posibilidad hay que recurrir a la exhortación. Se ha buscado, y creo que ha sido inteligente, en la figura que en nuestro país tenemos, que es el desacato. El desacato se configura, si yo digo, señor, usted tiene que usar la mascarilla, el tapabocas. Y le advierto que si no lo cumple, está incurriendo en delito de desacato, que viene a ser, para decirlo en criollo, desobediencia. Es decir, si una norma reglamentaria, un decreto o una ley establece una conducta como obligatoria, si yo la desafío, estoy incurriendo en el delito de desacato. Ha sido difícil poner, porque esto es la falta, o digamos, la omisión de cumplir. A veces es de 2.000, 3.000 personas, se reúnen en Montevideo, tenemos una linda avenida alrededor del río de la Plata que se llama La Rambla, ¿no es cierto? Estos días tan lindos, centenares, miles de personas, sábado y domingo van a la costa, no todavía a la playa, pero sí al fresco de ese lindo paseo que tiene 30 kilómetros todo el borde de la ciudad. Ahora, agarro uno, lo detengo, me va a decir, no hay ninguna norma, el gobierno o el juez, me acuerdo dicho, porque esto es un tema judicial, dirá, no señor, usted oyó por la televisión y vio en los diarios que hay una emergencia sanitaria y que las autoridades han dispuesto que usted tiene que ponerse este aparato en su cara. Estamos en una zona gris, pero yo creo que la medida que tomó el gobierno del Uruguay en fines del mes de marzo, la pandemia aquí llegó el 13, el primero, es decir, 12 días antes había entrado en funciones el nuevo gobierno. Fue un regalo macabro que le tocó a mi país y a un gobierno que recién empezaba. Allí se apeló a un concepto que a mí me gustó mucho que es la libertad responsable. El presidente de la República se dirigió a todo el país y dijo, señores, yo no estoy dispuesto a encerrar a la gente mediante un decreto o mediante una medida extraordinaria. Apelo a la reclusión voluntaria. Y realmente, los tres primeros meses fueron de un acatamiento muy bueno, porque el nuestro es un país legal, un país que cumple las normas, un país de larga tradición democrática, un país en que la legitimidad de los gobiernos surgidos de las elecciones nunca se ha controvertido. Claro está, la legitimidad de origen tiene que tener su correspondiente legitimidad de ejercicio. Y el presidente le dijo a todo el país, yo no estoy dispuesto a poner detenido a quien ha salido porque tiene que ganar el jornal, porque si no, no lleva la comida a su casa. Yo apelo a la libertad responsable. Esto tuvo un gran éxito, sobre todo durante el invierno, pero ocurrieron dos cosas muy humanas. Al lado tenemos la Argentina y el otro lado el Brasil. Son países que les ha ido mal en este tema. Entonces, mucha gente se miró al espejo y dijo, ah, los uruguayos somos un fenómeno. Nos va fantástico. Y esa complacencia empezó en lindo tiempo y empezó como a relajarse, a aflojarse ese sentido del deber, ese sentido de la emergencia que se estaba viviendo. Y ahora estamos, antes teníamos 12, 15, 30 casos por día, hoy estamos en 200 y 300 casos por día. ¿Por qué? Porque el éxito jugó en contra. Mucha gente dijo, bueno, ya pasó, somos la excepción, nos ha ido muy bien, con un poco de arrogancia, con un poco de soberbia, si se quiere, y ahora está el gobierno, justamente en este momento que estoy hablando con ustedes, el presidente se está dirigiendo al país con el anuncio de alguna medida más. Esto creo que es natural en el ser humano, es natural en la gente joven. Incluso algún dato científico de que solamente los veteranos como yo éramos la población de riesgo o que había que tener otra enfermedad y entonces ahí sí el COVID era fatal, eso también hizo carne. Y la gente joven dijo, bueno, a nosotros, a los jóvenes, no nos pasa nada. Bueno, en este momento tenemos jóvenes en tratamiento intensivo y ha ocurrido hasta niños de pocos meses que se han infectado con el COVID. Es un llamado de atención, porque esto no es parecido a nada. Esto no es parecido a nada. Por suerte, la comunidad científica en todo el mundo ha respondido muy bien. Hoy yo leía en el Economist, que es una revista que leo toda la semana, que la vacuna contra la polio demoró siete, ocho años entre que se descubrió y luego se puso al servicio de la gente y hace una lista de otras vacunas, la de la viruela y etcétera, etcétera. Y todas han tenido un desarrollo de décadas. En este caso, la fuerza científica de todo el mundo ha tenido un gran éxito. Han aparecido en seis meses, ocho meses, un año, vacunas que parecería que son muy buenas. Entonces, la humanidad y cada uno de nuestros países está aplicando las medidas esas muy caseras, distancia, no juntarse demasiada gente, tapa boca, no ir al fútbol, no ir al cine, suspender las clases, por lo menos durante un tiempo, porque está la esperanza de la vacuna. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, yo calculo que en mi país la tendremos en marzo, la tendremos en febrero. Pero estamos en un pasaje hacia una relativa seguridad, porque tampoco la vacuna va a eliminar el virus, lo va a convertir en uno más que se combate a través de las medidas científicas. Gracias, presidente. Y entrando más a un tema más político, ¿cómo ve en las dictaduras o tiranías que tenemos en nuestra América, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, esta situación? Porque, por un lado, apenas tenemos datos o dan datos que obviamente no son verificables, de unas tasas muy bajas de contagios, obviamente enarbolándose de que tienen la mejor infraestructura, pero también hemos visto que hasta hace pocos meses estaba a la luz de las noticias todo el tiempo la situación de Guaidó, de Maduro, o también la represión en Cuba. Y desde que inició la pandemia, pues ya hemos visto cómo ha sido también una forma de respirar para, sobre todo, para la narcodictadura de Nicolás Maduro, esta situación. Sí, ahí tenemos desde los casos pintorescos, trágicamente pintorescos, como el presidente Maduro mostrando una ampolla diciendo que ya había un remedio en Venezuela, y luego el ocultamiento o la oscuridad en cuanto a la información que es bastante común en ese tipo de regímenes, donde la prensa no puede protestar y la gente tampoco o muy poco. Yo me acuerdo siempre que cuando el HIV hizo estragos en África, había un presidente de África del Sur que decía que con una ducha fría se podía solucionar el tema, y algunos decían que con una hierba o con un tecito, es decir, en la superstición prácticamente. Hoy sabemos que es un tema que tiene una respuesta. Ahora, los regímenes políticos ahí muestran su verdadera cara, en vez de informar para que la gente tenga el suficiente grado de advertencia y de respeto a la enfermedad. Ya no hablo de temor, todos tenemos temor, yo no quiero tener la enfermedad, no quiero que mis hijos, mis nietos, pero eso depende de que se me informe claramente cuál es la situación, cuántos son los casos, qué se está haciendo por el servicio sanitario y qué esperanza tenemos de la vacuna. Claro. Y antes de entrar a las preguntas de los espectadores, que son bastantes las que nos están llegando, ¿hay forma de medir o de hacer un término medio entre salud y economía? Por ejemplo, yo lo estoy desde aquí hablando desde Miami, Estados Unidos, por otra parte también soy español, entonces veo las dos formas, la que se está usando en Europa y en concreto en España, que es una restricción prácticamente total de la vida de la hostelería, de la vida de oficinas, del estar prácticamente en la calle hasta determinadas horas y aquí que prácticamente, salvo por el tapabocas y por los gels que tenemos en las entradas de oficinas o de establecimientos, pues no se sabría prácticamente que está existiendo el COVID, a pesar de eso por tasas por 100.000 habitantes no es mucho mayor la que tenemos en Estados Unidos con la que hay en Europa y a diferencia de que aquí la economía está funcionando. ¿Hay alguna forma de establecer, porque siempre va a ser la crítica de la oposición, por un lado siempre le van a criticar de que tiene todo cerrado y por el otro que está jugando con la vida de los ciudadanos? Eso demuestra lo difícil que es el ejercicio del poder sobre todo en las naciones democráticas donde funcionan las instituciones, pero también será lo mismo para el señor Putin o para el señor Maduro. Es decir, optar, gobernar es elegir y no siempre se elige entre el bien y el mal, entre blanco y negro, se elige entre distintos tonos de gris y aquí el gobernante, todos ellos, han tenido dos cuestiones fundamentales, la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Se ha dicho en una exageración pero que demuestra a veces claramente esa opción, tenemos que elegir entre morir del COVID o COVID o morir de hambre. Bueno, no creo que sea tan dramático pero indudablemente las consecuencias más negativas van a ser de carácter económico porque como tú dices muy bien la letalidad, la tasa de mortandad de esta enfermedad no es peor que alguna otra. Lo que ocurre es que como no sabemos por dónde viene la infección, estamos expuestos a que en cualquier caso, en cualquier reunión, en cualquier encuentro nos ataque el virus. Pero al mismo tiempo, si apagamos la economía, nos vamos a ver en una situación, fíjense, la cantidad de seguro de paro, la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo. Pongo un ejemplo, pongo el mío, el mío, el de mi país porque es el que conozco. Fíjense ustedes que nosotros, acuérdense de dónde está ubicado el Uruguay, ¿no? Todos los veranos de diciembre a marzo, la industria turística tiene una enorme afluencia de los países vecinos, a nuestras playas que son muy lindas, eso representa para la economía del Uruguay 1.800 millones normalmente de ingresos, eso se cortó, el gobierno cerró la frontera, solamente puede ingresar en este momento al Uruguay, el uruguayo residente en el extranjero. Es una decisión tremenda para un gobernante porque el turismo como todos sabemos es un gran difusor de oportunidades de trabajo sobre todo los trabajos no regulares momentáneos por temporada en los restaurantes en todos lados hay quienes se ganan una cantidad de dinero importante que a veces dura hasta junio o julio en tres meses. Bueno, eso va a verse tremendamente perjudicado y las consecuencias últimas van a ser de años. Entonces las decisiones siempre son tan tremendas y el poder me gusta siempre repetir se ejerce en soledad porque el último que decide es el presidente pero no en aislamiento. Entonces ese que toma la última decisión tiene que tener una escucha muy grande a lo que opina la gente y sobre todo en este caso un fuerte asesoramiento científico porque los presidentes no saben no son infectólogos los presidentes son elegidos para tomar decisiones con el asesoramiento y entonces esa dupla yo redacté un trabajo para una revista de Europa que se llama Ciencia y Política Ante el COVID y ha sido una muleta un apoyo de de la gestión política el sano consejo fundado de los científicos. Gracias presidente y otra pregunta le quería hacer en torno a lo que estaba mencionando usted ¿cómo evalúa el papel de los organismos internacionales de la OMS por ejemplo el secretario general de la OMS que tiene ese pasado convulso de las guerrillas africanas eso que se habla desde hace unos meses que hay pues cierta mano negra de de esos régimes totalitarios quizás de izquierda o incluso de ese gran reseteo mundial que se estaba hablando aprovechando esta pandemia en la que posiblemente lo que pretendan es que los ciudadanos no seamos dueños de nada que sea un estilo lo que podemos ver casi en Estados Unidos que todo es alquilado todo es rentado y nadie nadie es dueño prácticamente de su propiedad en muchos casos usted cree que hay algo más allá que están aprovechando también dentro de la pandemia los organismos internacionales le costó la pandemia a la presidencia sí sí efectivamente si la elección hubiera sido en mayo quizás era otro resultado este los organismos internacionales no deben ser concebidos como perfectos no deben ser concebidos como omniscientes que sepan todo porque surgen de acuerdos políticos el presidente de la organización mundial de la salud sabemos que se equivocó y mandó mensajes a veces muy fácilmente controvertibles cuando empezó todo esto es como las naciones unidas en las naciones unidas en este momento es increíble pero 200 países o 202 creo que son votan para la comisión de derechos humanos Arabia Saudita Venezuela y a veces hasta Cuba entonces uno no puede tomar en serio en eso a las naciones unidas es decir tienen sus imperfecciones y a veces pagan tributo a intereses políticos lo cual no lleva a que nos vayamos creo que el presidente Trump ha hecho mucho daño al dejar sin la presencia de Estados Unidos en la organización mundial de salud organización mundial de comercio por ejemplo ha abandonado el tratado de París sobre el medio ambiente creo que esto tiene que fomentar un multilateralismo pero un multilateralismo lo más sano posible todos sabemos las teorías conspiratorias o conspirativas si esto empezó porque un señor chino se comió un pangolín o se comió un murciélago bueno creo que es anecdótico ahora yo no creo que esto sea la enfermedad china porque poco menos que se fabricó a propósito me parece que eso es entrar en reírse de la gente o tomar a la chacota o a la ligera una cosa tan importante ahora que los organismos internacionales no son perfectos por supuesto que lo sabemos porque son seres humanos los que los dirigen bueno muchas gracias presidente por esta primera ronda y vamos a hacer una breve con las preguntas de todos los que nos están escuchando que son bastantes las que han ido llegando con el doctor Juan Carlos Tominola desde Paraguay que ha sido fundamental para coordinar y organizar todo este conversatorio concierto hay que agradecerle mucho Juan Carlos ¿nos escuchas? Sí perfecto tengo una buena cantidad de preguntas vamos a empezar con una que viene de Brasil y dice ¿cómo nos vamos a relacionar si continúa la pandemia? sabemos la necesidad de todo ser humano del contacto físico de mirarse a los ojos y qué hacer entonces con respecto a los adolescentes que están principalmente sufriendo y hasta cometiendo suicidios yo creo que lo habíamos tocado aunque sea lateralmente el tema estábamos acostumbrados no toda la humanidad pero una gran parte de la misma a una vida más o menos encaminada en muchos países creo que en la mayoría la pobreza ha habido disminuyendo los servicios de salud han ido mejorando y cada tanto la providencia para quienes somos creyentes o el destino da un sacudón y dice no, no se queden tan cómodos porque la realidad a veces provoca estas sorpresas desagradables se le pide una forma de heroísmo bastante más liviana que la que se le pidió a veces a la gente joven para ir a las guerras a defender sus ideas sus países se pide simplemente que posterguen algunas actividades lúdicas que restrinjan los contactos va de suyo que es anormal no tener contactos pero nadie dice que no se tengan en absoluto simplemente que se restrinjan porque estamos tratando nuestra propia salud se ha hecho una campaña interesante de propaganda y de ejemplo y si bien imaginar a toda la humanidad es muy difícil para una mente humana si apelamos al primer círculo y le decimos muchachos chicas ustedes tienen padres tienen abuelos tienen tíos tienen primos tienen vecinos de barrio es decir el mundo perceptible ¿no es cierto? toda la humanidad es demasiado grande a veces el país es demasiado grande imaginemos Brasil imaginemos China imaginemos Argentina Rusia pero si apelamos a que hay un peligro comprobable yo creo que la gente joven tendrá que asumir que el hedonismo y el consumismo que se vive a veces bueno tiene que hacer una pausa en pro de valores como la vida y la muerte nada menos gracias presidente en muchas partes se están viendo legítimas demandas sociales junto a desórdenes y vandalismo para destruir un legítimo régimen democrático ¿cómo se defiende la democracia? me quedé sin sonido don Che repito la pregunta en muchas partes se están viendo legítimas demandas sociales junto a desórdenes y vandalismo para destruir un legítimo régimen democrático ¿cómo se defiende la democracia? yo creo que en estas ocasiones aunque parezca contradictorio respecto de la opinión general aparecen las virtudes del sistema democrático las virtudes fundamentales son que se me diga la verdad porque el gobernante que es responsable eventualmente ante la próxima convocatoria electoral en estas oportunidades no puede disimular ni mentir porque cuando son datos científicos y de la realidad uno puede maquillar cifras de la inflación decir que estamos mejor uno puede decir que el sistema educativo está mejor porque son cosas difíciles de comprobar pero en este caso estamos ante datos científicos y la muerte no se puede disimular salvo que no que no se diga la gente que ha muerto la gente y entonces el sistema democrático si se aplica en su cabalidad que es la libertad y el flujo de los datos reales entre el gobernante y el gobernado tiene una ventaja y el gobernante democrático sabe que tiene que responder que no tiene un mandato para siempre que no tiene un mandato sin ataduras sino que está constreñido a conducirse de determinada manera eso seguramente va a ser una un fuerte alegato en favor de los sistemas democráticos que por supuesto no en todo el mundo y en distinto grado están deteriorados o ausentes tenemos toda la gama de posibilidades desde el oscurantismo religioso desde el autoritarismo político filosófico hasta las naciones más libres y más oxigenadas por la libertad yo creo que esto va a servir de propaganda de los sistemas democráticos claro está la democracia más grande a la cual todo el mundo mira que es los Estados Unidos lamentablemente desde el 3 de noviembre ha dado un espectáculo no muy edificante pero creo que eso es una tormenta y que en definitiva la fortaleza del régimen democrático es información libre opinión libre y conducta de los gobernantes dentro de las normas Juan Carlos ¿temos alguna pregunta más? presidente de la calle tenemos muchos docentes gente de educación que nos está escuchando y participando y hay una pregunta que dice ¿qué nos espera en el 2021 en educación? ¿volverán los educandos a las instituciones en qué condiciones? creo que eso es una respuesta que tiene mucha una pregunta que tiene muchas respuestas porque depende de cada país sin lugar a duda se ha experimentado con la educación a distancia la educación a distancia si el país si cada país tenía o tiene los elementos técnicos como para que el niño o el adolescente pueda estar en la casa y recibir parte de la educación y ahora me explicaré después más adelante bueno hay un paso adelante en el Uruguay desde hace ya 15 años 12 años todos los niños tienen una tablet ¿no? como la que estoy usando yo que se le da gratuitamente a todos los niños y a todos los adolescentes para contribuir de esa manera a una mejor técnica educativa en esta oportunidad ha servido para que se generalizara no digo en todo el país pero en gran parte del país la posibilidad de que el docente mantuviera un tipo de contacto claro está el grupo humano también educa por su mera existencia es decir el niño socializa con sus compañeros el adolescente aprende a conducirse cuando se inicia en la vida no solamente en la relación profesor-alumno unidireccional sino en el conjunto lo mismo ocurrido cuando se ha puesto de moda o se ha resultado necesario el trabajo a distancia entonces muchos casos el ciudadano el trabajador en su casa a veces hasta quizás trabaja un poco más porque no tiene una hora para ir y una hora para volver del lugar de trabajo y lo hace con una comodidad que a veces excede las horas de trabajo porque quiere terminar pero también se ha notado la ausencia de las decisiones colectivas en el lugar de trabajo es decir el equipo existe aunque no esté organizado normativamente existe el compañero y el otro y el otro los 10 12 empleados o los 25 o los 100 que constituyen una entidad colectiva y entonces muchas veces en el trabajo surgen soluciones ¿por qué? porque entre 2 o 3 se les ocurrió algo entonces no podemos ir definitivamente a la educación a distancia por supuesto las excepciones existen si yo vivo en el Amazonas en medio de la selva amazónica en un pequeño poblado y a través de todas las técnicas los satélites y todas las demás facilidades que tenemos puedo asistir sin ir nunca a un lugar de enseñanza bueno ahí no hay más remedio pero en los lugares en que ha sustituido la presencialidad ha sido una solución parcial los propios docentes saben que una cosa es dar clase frente a este aparato que estoy hablando yo y otra es mirando a los chicos mirando a las muchachas hasta las picardías y las salidas de norma forman parte del fenómeno educativo y mirar a los ojos y poder hacer preguntas y repreguntar tiene la dinámica de la docencia pero por lo menos ha servido para que no se cortara definitivamente el hilo de comunicación educativa durante esta verdadera tormenta totalmente de acuerdo presidente creo que nos queda tiempo para un par o tres preguntas más si son breves Juan Carlos sí estoy leyendo mucho consenso con las palabras del presidente de la calle la verdad que está habiendo mucha actividad también lo estoy viendo desde acá entonces hay una pregunta de Luis Alberto Lavecchia creo que así se pronuncia dice quisiera preguntarle al expresidente si ante el fracaso del éxito como él acaba de calificar si estamos corriendo riesgo el riesgo de entrar en una cuarentena obligatoria esa es la pregunta si estamos corriendo riesgo yo creo que algunos países la aplicaron desde el inicio en la Argentina acá al lado nuestro ha sido la norma la cuarentena obligatoria que ya dura hace seis meses o más quizás hay otros países que han dicho bueno libertad responsable yo creo que es mejor la libertad responsable pero con todo respeto tengo que pensar que el gobernante de otro país no ha hecho las cosas a propósito mal simplemente ha creído que se podía cortar el vínculo de infección con la gente metida en su casa y con dos horas para salir para la recreación bueno todas las normas que hemos visto aplicar por ejemplo en la República Argentina esto va a depender mucho de la propia sociedad a la que se le aplica y por error y acierto veremos después cuando esto pase que va a pasar si realmente fue mejor una u otra de las alternativas también hay zonas grises en medio entre la libertad responsable y el encierro de cuarentena hay grados ¿no es cierto? en España tengo entendido que se limitaba al barrio a una distancia de no sé cuántos metros o cuadras en otros países no se ha permitido pasar de una provincia a otra en otros países se ha encapsulado la ciudad para poder dentro de esa cápsula limitar los los contactos es decir las herramientas repito lo del principio son muchas no me cabe a mí decir cuál es mejor cada país ha adoptado lo que le parecía yo creo que la cuarentena estricta perjudica de varias maneras perjudica económicamente perjudica económicamente y perjudica psíquicamente porque la sociedad abierta y la interrelación que se da en el medio de transporte en el trabajo en el bar en el club o en el deporte son las formas normales de vivir entonces que me priven del fútbol por ejemplo es muy probable que algún país diga los partidos se juegan sin espectadores que ha sido muy extraño incluso ha sido muy pintoresco oír cuántos se gritan entre ellos los jugadores cosa que antes no se oía porque había público que gritaba bueno suspender la idea del fútbol no es de primera necesidad es muy agradable ir pero eso se puede amputar cerrar los gimnasios para ya cerrar clases o cerrar los supermercados ya ingresa en actividades que son prácticamente indispensables creo que cada sociedad ha apelado a lo que la cultura de la misma puede tolerar o puede aceptar llegando casi ya a la hora tenemos una creo última pregunta desde su país Guillermo Sicardi que dice las empresas se han dado cuenta que precisan mucho menos empleados para poder seguir trabajando gracias a la tecnología y la robótica ¿no será hora de revisar las leyes laborales que bajo el argumento de defender al trabajador terminan entorpeciendo la contratación en especial de mano de obra poco calificada? sí yo Guillermo lo conozco lo aprecio y respeto mucho y lo escucho en la radio rural todas las veces que habla y leo su columna en el periódico semanal sí efectivamente creo que esta puede ser una buena oportunidad para analizar qué regulaciones están de más Guillermo se acordará que durante nuestro gobierno 90-95 teníamos lo que se llamaba programa nacional de desburocratización que procedió a derogar normas tanto legales como de decreto de lo que yo llamaba a las que yo llamaba las maneas de papel es decir los constreñimientos a la libertad el exceso de trámite la duplicación de regulaciones son sin lugar a dudar tremendamente perniciosos pero al mismo tiempo y esto hay que tenerlo muy en cuenta la legislación que ha permitido el seguro de paro es decir el seguro de desempleo que en nuestro país sea no solamente empleado sino que se ha ampliado también ha permitido que la gente sin trabajo o con trabajo parcial como ha ocurrido tuviera un amparo es decir no hay soluciones de tipo blanco y negro pero si es cierto Guillermo que buena es la oportunidad para decir que está de más el tema laboral por supuesto que es un avance que se producía antes del COVID-19 de la sustitución de mucha mano de obra por las nuevas tecnologías en nuestro país está bastante avanzado el tema del expediente electrónico por ejemplo no de papel y eso va a haber que analizarlo quizás repito la emergencia esta sirva para poner de manifiesto que eliminar trámites superfluos evitar duplicaciones va a generar más trabajo a la larga y eso a veces es difícil transmitirlo con convencimiento Muchísimas gracias don Juan Carlos no sé si ya no hay más preguntas ¿verdad? Bueno seguro que hay pero el tiempo no creo que nos lo permita Pregunta pero te doy paz entonces Gracias don Juan Carlos presidente en nombre de Legado de las Américas ha sido un privilegio para mí presentar este conversatorio de hoy y sobre todo darle las gracias de corazón porque usted es un amante de la libertad de América Latina de Iberoamérica en general también incluyendo España y siempre es un privilegio conversar con usted somos una gran familia la que se está formando en torno al Legado de las Américas a todas las organizaciones que la conforman y en nombre de todas ellas darle las gracias por esta participación Gracias por la oportunidad que Dios los bendiga a todos Gracias mucho presidente Hasta pronto